Supergirl, capucha roja, objetivos acercándose a la baticueva. ¿Qué estás tramando? Soy la cura para un mundo enfermo y triste. Soy más una chica de divertirme al sol. Comiencen. Necesitas ejercitarle más. ¿Qué estás tramando? ¿Dónde estoy? ¿Te dolió? ¡Qué bien! No quiero lastimarte. ¡Estoy muy decepcionado! ¡Ahora discúlpate! ¡Ahora discúlpate! ¡Ahora discúlpate! Supergirl, gana. ¡Ahora discúlpate! ¡Bien! 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 Gracias.